¿Qué tal Adri? ¿Cómo te sentís con él? Espectacular, me gusta mucho ese fondo Me encanta, dejemos todo así ¿Cómo te sentís jugando con Cromatina? Bien, está con... Qué linda la cremocoa esta, ¿eh? Cómo está esta cremota, ¿no? Esta cremina Diego Cremonesi juega acá, ¿no? Bueno, ya lo dice mucho Estaba miércoles No, yo me había olvidado, pero me lo recuerdo Eh, Adrián Estabas preparando otra columna Es verdad, pero es así, como el gobierno Yo te saco un Bataki y te pongo un Maza ¿Entendés? Saco un Scioli y pongo un Demendiguren Yo lo que quiero saber es si fue algo a la carta Si es que alguien te dijo, che Adrián, tenés que hacer el humor de Maza La agenda te lo dijo O te lo marcó la agenda, claro La verdad estaba trabado con Aníbal No estaba... ¿Pusta? Sí ¿No había tanto como uno supone? No, o sea, hay, pero también Es todo un medio como en una línea parecida El humor de Maza es parecido al de Aníbal también En algún punto, pero Es más simpático Es más amable Es más fácil de entrarle al humor de Maza Que al de Aníbal El de Aníbal es más corrosivo Diría desde el prejuicio Que Aníbal tiene la voluntad Y tiene la capacidad de ser gracioso Y Maza quizás lo es Contra, digamos, sus propios instintos No sé si es una persona graciosa en sí misma Yo diría que sí ¿Ah, sí? Yo creo que sí Mirá, bueno, veníamos hablando la vez pasada De que en general las personas de izquierda Son más solemnes y más dificultosas para el humor Y las personas de derecha son más fáciles para... Son los que hacen humor Porque claro, el mundo es más justo para ellos El mundo se parece más a lo que... A lo que ellos sueñan A lo que ellos sueñan Entonces, bueno Y en este caso Con Maza y Aníbal ¿Cómo decirlo? Bueno Son más graciosos No sé cómo decirlo Tienen menos pruritos, digamos Quizás a la hora de reírse del mundo Vamos a decirlo Sí, exactamente Bueno, me sumarjo Quieren que nos sumarjamos Sumarjámonos en la columna de Leckerman A mí me pasa un poco Que siento como que me saturó un poco El personaje Tal vez lo consumí mucho ¿Ya? ¿Ya? ¿Habrá? ¿Habrá la última semana? O sea, van seis días De que Maza es ministro No asumió todavía La sensación es de cuando asume un presidente Sí, sí La sensación que estamos viviendo ¿No? Como que el presidente asumió Y empezamos a saber todo Que aparece la foto Como apareció la foto De Alberto jugando al rugby Las primeras colos Total Viste todo eso Total Habría que ver hoy Qué pasa si es que hace sus anuncios Con todo su equipo atrás Digamos una foto full presidencial O si está solito Cosas que nos enteraremos a la tarde Exactamente Pero lo que pudimos ver De Maza En principio voy a agradecerle A Gerardo de Lelisi Que me colaboró muchísimo En esta columna Le mandamos un saludo grande Que además lo queremos mucho Gran compañero Y que, bueno Lo que podemos ver de Maza Es que hay virales Que se pueden hacer con Maza Empezaron los virales Con Maza también Hay cosas que se pudieron Se pueden hacer memes Y a diferencia de Aníbal Yo creo que si no estás un poco Cercano al pensamiento de Aníbal No podés entrarle Pero a Maza sí podés entrarle Es más amplio en su cosa Y siento que es más político También Es un político Como en su totalidad El personaje es un Es un político que Bueno Sabemos el recorrido Fluctuante Que ha hecho Y eso lo hace también Como un tipo Un político de carrera No sé cómo decirlo Tanto que él no lo esconde Y no le escapa eso Porque Patricia Bullrich También tuvo una carrera Fluctuante Y medio que le da cosita Eso Que se lo recuerden Y Maza casi que es un valor Sí Cierta poder de adaptación Sí, sí Que es parte de la cosa Esto es así Esta es la política Así somos los políticos Nos vamos adaptando A las situaciones diversas Que van pasando en el país ¿A qué bibliografía acudiste, Adri? Acudí a esta Pero que ya la tenía Que es el libro La bibliografía no autorizada De Diego Genud Sobre Sergio Maza Más o menos de cañón es el libro Buena pregunta, Pepe Digo, era el Maza jefe de gabinete Era el Maza Opositor Esto es 2015 O sea, presidencial Candidato a presidente, bien Creo que aparte termina ahí Como diciendo Cómo seguirá esa cosa Hay una anécdota muy buena de esto Que creo que pinta un poco a Maza Y arrancamos con los videos Que son muchos Dale Que es que Maza está en el ANSES Hace un millón de años Estuvo en el ANSES Hace muchos años Desde la época de Dualde A los 29 años hizo cargo El ANSES Muy joven Insólito Y una vez en el libro Graciela Camano Cuenta que el primer aumento De los jubilados Que da Dualde Lo da porque Maza Lo convenció a Dualde Con una encuesta Que le llevó Y la encuesta decía Mirá Eduardo El 80% De la sociedad Está a favor de un aumento Esta es la encuesta que tengo Que se yo Y Dualde dice Bueno, vamos a darla Que se yo Esa encuesta Era mentira Y yo creo que Como casi todas Hay algo De picardía En principio Porque te Perdés ahí Que tiene que ver Con la parte Es un pícaro este Este es un chanta Es un chiqui fornari Total Para los que no saben Es el personaje Que decía Darín en mi cuñado Y ese es el valor Y tiene Es un chiqui fornari Total Es espectacular Vamos con la primera Con un clásico A ver Vamos con el clásico Número uno Que es clásico Que dice Que es Para que no me digan nada El fanservice Que es La botella Telequinesis Y la explicación posterior De cómo fue Eso explicado por Massa Ah, la explicación Nunca la vi Para antes adentrarnos A mí siempre me gusta Preguntarte algo Que es ¿Cuánto de lo que te encontraste Ya conocías Y cuánto descubriste A partir de esta columna? Casi todo lo sabía Casi todo lo tenía Pero El valor es recopilarlo Sí, porque también aparece En un momento de Twitter Viste Muy fuerte Massa Diría que El auge de Twitter Pensemos que Lo vamos a ver Pero el Tajay Sí Es el comienzo De los virales de Twitter Absolutamente Donde empiezan a hacer Las réplicas Estaban las imitaciones De la tele Y después Los videos que se empezaron A hacer en YouTube Sobre eso Total Así que tiene mucho De que lo fui viendo Pero hay algunas cositas Que no recordaba Que están muy buenas Bien Vamos con la Entramos de lleno La botella Dale Interpretáramos Que la Constitución Prevé Algún tipo De prebenda Para los ciudadanos Que Interpretáramos Que la Constitución Prevé Algún tipo De prebenda Para los ciudadanos ¿Sabes cómo es la verdadera historia? Graciela tenía las carpetas Y el agua Mitad de De su apoyo En las carpetas Mitad en la banca Y Graciela cuando hablaba Iba golpeando Con el antebrazo La carpeta Y entonces Todo veía Que la botella Le iba a caer en la espalda A Felipe Y que estaba sin tapón Le cayó el agua A Felipe Esa es la parte Que no se ve en el video Fue un accidente Pero medio que Que lo disfrutaron un poco Porque fue más o menos Cuando Felipe Se había ido del frente renovado Bueno Hay varias cosas Perdón No, no Dale las cosas Hay varias cosas Una es La maldad Hay algo de maldad Y que para Para ser Humorista En este caso Para ser Aparte del humor de masa Hay que ser un poco malo Hay que aceptar Cierta maldad Y hay que Ser solemne y frío Lo que dice Enrique Bergson En el libro de la risa Dice como que Para poder Hacer humor Hay que Y para reírse De las cosas Hay que tener Menos Afecto y amor Separarse un poco De la obra Y poder ser malo Pero para mí La verdadera gracia De esto No solamente la maldad Por lo de Felipe Solá La risita pícara Y todo eso Es Hay algo del que ve eso Por primera vez Y se da cuenta De esa situación Es curioso Hay que estar muy atento Porque aparte Pensá que Los discursos Del Congreso Duran un millón de horas Hay que estar muy atento Para eso Bueno, también buena oportunidad Para distraerte con una botellita Que aparte salga Sí, totalmente No lo recuerdo exactamente Pero por la cara de masa Parecía que eran las 3 de la mañana Que eran esas sesiones Interminables Hay algo de eso Me gusta lo que dice Empanada de Universo Es mentira Esto lo dice Para mantener encubiertos Sus poderes Puede ser Ahora Toto elijo Es de golpe Furor en Twitter Y esta semana Vi el Twitter En el que alguien Le preguntaba Che, y tu papá Es consciente De la vez que tiró la botella No sé qué Y dijo El otro día Es divertido Por eso Por eso es tan bueno Con lo que vamos a ver Con las cosas que dice Con las imitaciones Por ejemplo Claro, de hecho Te acordás Esa vez que fueron Los 3 candidatos Claro, sí Lo tengo Creo que fue el que mejor El que más cómodo Estaba por leer Lo tiene re claro Sabe que es a favor Bueno Algo de eso Tiene con la parte De acercarnos al personaje Y lo vamos a ver Cantando un poquito Uno de sus Artistas favoritos Que es Ricardo Arjona Claro, obvio Vamos con esa No me pusiste en playa No me dejó Porque todavía Porque todavía no lo cargué No seas guacho Que con el Spotify Me volvieron loco Con los de Arjona ¿Cuál cantás de Arjona? Señora de las 4 Décadas Y pisada de fuego Al andar Pero canto de Soda Estéreo También Canto de Tu figura De la muerte De los 15 Pero el tiempo No sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza Volcánica De tu vida Señora De las 4 Décadas Permítame Descubre Cae detrás De esos hilos De plata De esa grasa Fumina Que los hay Los aeróbicos Están por De esto Como el mal Para todos Él es el intendente de Salta El gobernador de Salta Gobernador Gustavo Sáenz Ah mirá Me da un poco de vergüenza Hay algo ahí De que estas partes Él sabe Primero que se expone A cantar Pero no se expone En la manera De Freddie Mercury De Macri Se expone Como en la parte Más cercana Con la gente Sabe que todas Esas pavadas Lo acercan a la gente Y sabe que todo esto Es a favor Y que ahí es donde Aprovecha su parte De divertido De humorismo Si no le preocupa Volverse un meme O un objeto de risa De un progresismo cultural Si tal vez Esto que decís De que empiece Desde tan chico A laburar en la política Lo hace que Conozca perfectamente Todo Sabe que funciona Estás desde la época De Dualde Y desde antes también Si 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 Viene de Bueno no se De hecho Hace 50 años Está con Con Malena Galmarini Con un padre Que es un suegro Relacional a la política Totalmente Hay ahí conocimiento Y con un suegro Relacional al menemismo También Entonces es por ahí Pepe tengo algo para vos ¿Te acordás de este video El número 3 Esta canción ¿Te acordás? No Pasear Si todos los Pasear Se van Tu masa Siempre En el Su Somos Los Su Lado ¿Te acordás? Si me acuerdo Perfectamente ¿Te hice mal? ¿Te preferías algo de boca? Para nada Si la habré cantado Si la habrás cantado Me lo has contado Con cierto No arrepentimiento Pero si con autocrítica Probablemente nunca más Vuelva a cantar algo así Claro No le hemos por cerrado nada De hecho yo Hace poco Conté En todos los espacios Que tengo en el multiverso Hola Kerman Que es que yo tengo Descubrí en recuerdo de Facebook Ay que hermoso Adri Vos sabés que Perdón No te quinto Sí, sí, sí Un 24 de marzo Que yo puse Publicé en Facebook Nunca masa ¿No? Sí Cuando lo volví a ver Dije Ay en cualquier momento Lo voy a votar Como nunca algo No como La vida es muy larga gente Es muy larga A partir de eso Que vos pusiste Fui a Facebook Obviamente Desde el 2003 al 2015 Casi que le pego Más a masa Que a Macri Es otro de mis errores De lectura política Pero no Lo que digo Que nunca más voy a cantar Es celebrar que se van Claro Independientemente Masa o no Digo Ah se está yendo Que se vayan a la mierda Que se vayan a la mierda Que se vayan a la mierda Pero Masa Sabe de esa canción Por supuesto que sabe Lo tiene re claro Entonces Es más vivo Que lo que puede haber Capitaliza Y creo Estoy casi seguro Que este video Es de Después de las PASO De 2019 En donde El frente de todos Gana las elecciones Y Hace esto Masa No lo había visto Boludo No Capitaliza Completamente Eso Y se ríe De eso Porque no le importa Nada Porque es político Pero a parte ¿Quiénes eran los traidores Que sigan con Masa? Alberto Fernández Claro Cato Podi Felipe Solá Digamos Todos los que hoy Forman parte del frente De todos Ocupando lugares Ocupando lugares Muy importantes Exactamente Bueno Entonces Este Kia agarra Y se toma eso Y hace un chiste con eso Sí O sea Es fantástico Es de una habilidad Muy Muy interesante Para mí Hay algo Para garantismo sólido Pero garantismo sólido Pero inestable Exactamente Bueno Tengo una cosa Que me gusta mucho Que es el humor involuntario De Masa Que es que a mí me encanta Esto Que es Bueno En un momento Masa Se fue a Vamos a ver la foto Y se fue a la asunción De Trump Giuliani Es ese Con Google Giuliani Y en la asunción De Donald Trump Y al otro día Estaba en acá En la otra foto En la marcha En contra de Trump Pero a propósito Fue a la marcha No importa Estaba ahí Pasó Bueno Es como esa vez Que compitió las elecciones Contra Macri Y después fue a Davos Con Macri Y así Es medio Esa lógica Bueno A mí me causa Me causa gracia Esa Esa La parte gelatinosa De Sergio Masa Masa Nuestro candidato Total Al final Exactamente Bueno Es muy pícaro Masa Y Sabe cuando Hacer Un comentario Picantón En PH Hizo algo Muy finísimo Pero que para mí Tiene fines humorísticos Más que políticos Porque por momentos A veces es Bueno Podés decir cosas Con el humor Podés decir Las chicanas Son muy Muy Puedes salir De Una declaración Le hacen una pregunta A un político A la salida Del coso Y puede contestar Con una chicana Como hacía Néstor Claro O puede contestar En serio Y tiene una potencia Que la solemnidad Quizás No llega Exactamente Veamos lo que hace En PH Con De invitado Estaba Santilli Y empiezan a preguntarles A todos Tipo Que opinas de Néstor Una palabra Que opinas de Cristina Y le preguntan a todos Que opinan de Carrió Y le preguntan a Santilli Esto Eh Santilli Carrió Coherencia Bueno Perdón Perdón Pero es la que dijo Que Macri Era el más corrupto Y que se alegraba Que no fuera jefe de gobierno Siempre sostuvo Siempre sostuvo Su posición Toda su vida Sostuvo su posición Vos decís que sigue pensando Que Macri es su cara Dejaste picando No Yo no se dejé picando Yo creo que ya Es uno de los empresarios Que más robó a la Argentina Eso dijo Carrió Carrió dijo Que vino a cambiar Que le vino a cambiar O sea que Dejó de ser ladrón No Es coherente Por supuesto Mauricio cambió Por supuesto Dejó de ser ladrón No Por supuesto Mauricio es un tipo coherente Es un tipo que vino a cambiar la historia Es un tipo distinto Un tipo que vino A cambiar la historia De un país Que no resolvieron Todos estos años Bueno no comparto Está claro que no 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 Pero lo que Es una declaración De Lilita Digamos Yo creo que Toda su vida Ha sido así ella Toda su vida No ha cambiado Ella no ha cambiado En qué cambió En su visión No lo que pasa es que Vos dijiste coherencia Justo Entonces Sergio Pícaro Te dice coherencia Coherencia Claro Coherencia Estamos sin Ah bien Ya agarpo este momento Está buenísimo este momento Muy fuerte Sergio Pícaro Dice Es una palabra Que le queda muy muy bien Es el Pícaro ¿No? El Pícaro masa Hay algo también De masa Que no es su responsabilidad Que es que tiene la voz De su imitador O sea Tiene voz de imitador ¿Viste? Como que Ya su voz La parodia Es una caricatura La caricatura exagera Esa voz que tiene Y él ya tiene la voz Del que lo imita Es como Es así naturalmente Es un personaje Es tremendo Es medio fácil de dibujar Y de ver ahí Me estoy masificando Sí Vamos a ir a toda la parte Más fantástica Que es la última etapa De ¿Cómo se llama? De Presidente de la Cámara de Diputados Sí Que tiene O sea Esto es Lo que se dice Shade Lo que decimos los jóvenes Ajá No digo Esta cosa pícara De tirarle un 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 dardo a Santilli Bueno Lo empieza a hacer Todo el tiempo En la Cámara Porque bueno Él tiene La posición Tiene que ser ecuánime Porque es el presidente de la Cámara Pero no deja de ser No deja de tener voto En algún punto Si fuera una definición De empate Él tiene un voto En ese caso Y tiene diálogo Y articulación Con todas las fuerzas políticas Exactamente Arranca con una A Waldo Wolf Que es muy linda Cuando quiera La semana pasada De hecho Me acercaron No porque Me pregunta el diputado Wolf Cuando puede entrar Gente de su De su De su bloque O invitados Quiero aclarar Que acá no hay Activistas partidarios Hay gente de la cultura Lo que Lo que le quiero decir Es que la semana pasada Su bloque pidió autorización Para invitar instituciones Por el tema De la boleta única Y la tuvo Y digamos En todo caso Lo que no anduvo Fue la convocatoria Gracias Que pícalo eh Se cagan de rinza Se cagan de rinza Que pícalo que es Que pícalo que es Es que Yo siento que Maza los hace reír A todos Como presidente Incluso a personajes Más Más duros Y más hostiles Como Fernando Iglesias Cada tanto Lo engancha Y lo hace reír Bueno Mira esto Mira esto Lo que decís Viene al pelo A la que sigue Mira Diputada se retira No Esta no Me equivoco yo Si me equivoco yo La 10 Perdón La 10 Vamos con la 10 Que justo quedaba bien Ay la recagué Toda la columna No pasa Si todos los traidores Se van con masa No se sube Como Dios Dios a veces Nos regala momentos especiales Ustedes saben que A lo largo de todo el año He sufrido La inconducta Del diputado Fernando Iglesias Y Dios me acaba De regalar Un momento único Para mí Que el diputado Máximo Kirchner Lo convenció En el discurso Porque Tiene que rectificar El sentido De su voto Así que Es uno Es uno Le voy a decir La verdad Diputado Iglesias En la misma Quiero aclarar Que en la misma situación Está el diputado Manzi Digamos que también Se equivocó Al votar Pero Le voy a dar Primero la palabra Al diputado Fernando Iglesias Para que rectifique El sentido De su voto Solo para que Rectifique El sentido De su voto Le pido Por favor Gracias Me emocionaron Tantas verdades Que escuché Tengo que rectificar Mi voto Es negativo Gracias Diputado Iglesias ¿Se equivocó? ¿Se equivocó mal El pretor? Sí, apretó mal El botón Y era que no O sea, hay dos botones Nada más No es tipo La clave El no se equivocaba Nunca Y cuando vio Apenas el hueco Para hacerle notar Que se había equivocado Se lo hizo decir Ante toda la audiencia Hay algo acá Muy particular Que funciona Esta parte Diría Estandapero Porque Piénsenlo En la parte Más No sé Abstraigámosnos Pero es él Que tiene el micrófono El único que tiene el micrófono Y es todo un público Escuchándolo Digamos En los otros momentos Puede ser que suceda Pero no estás frente al público Sos parte del público Hablando Sos parte de la votación Acá es el showman Total Es el showman total Y eso es lo que Lo que sucede mucho Yo veo algo En este video Que lo usa Por ejemplo Lo usan un montón De gente que hace comedia Pero Justo ayer vino Tommy Quintín Palma Que para mí Es uno de los que más lo usa Que es Que se ríe De lo que va a decir Antes de decirlo Claro Entonces ya te da la pauta De que se viene algo Se viene algo gracioso Entonces viene Diputado de Iglesia Exactamente Antes ya se está riendo Y ya te está marcando Que se viene la picaresca Sí Es algo muy común Entre los humoristas Que se rían antes O se rían después De sus chistes A mí me causa Mucho más gracia Las personas que no se ríen Ni dejan esas cosas Pero por ejemplo Ginsur Si prestan atención En cualquiera de sus monólogos Él se ríe después De sus chistes Asegurándose de que los demás Entiendan que es el momento Del chiste Claro Y luego su propia clack Su propia clack Exactamente Y ese Su propio Sí, exactamente Es confort Para avisar al público Que este es un momento De risa Y acentuar Sus propios remates Eso es lo que hacía Ginsberg Para mí tiene algo De auténtico De creerse en tu chiste O sea, te hace gracia Tu propio chiste Que no es algo Que pase siempre Sí Tiene algo De eso Sí, total O sea, yo si el chiste Me hace reír Hasta a mí Es tipo Ah, bueno Es el mejor chiste Pero además Adri Yo siempre recuerdo Lo cito mucho Tu charla con Dolina En comedia El humor es poner algo Donde no va Sí Cualquier sesión En la Cámara de Diputados Donde suceda algo Mínimamente gracioso Digamos Revista otra importancia Justamente porque No es un espacio Es el espacio De la solemnidad Exacto Sí, sí, sí Totalmente Exactamente Me parece Que ahora sí Vamos a ver Lo que hace Con la doctora Carrió Diputada ¿Se retira? Felicidades Si no la veo Es más malo Es más malo Es más malo Este es el profesor De la facultad Que cuando se está yendo Te saluda Cuando vos te estás Con la cosita Y diciéndote ¿Por qué no nos dice De qué se ríe Si no reímos todos? Exactamente Es malísimo Este es malísimo Es malísimo Es malísimo Tengo Carrió un enfrentamiento Histórico Además se detestan Carrió hay un montón De barbaridades Que ha dicho Demaja Y bueno Y la vida está larga Que en cualquier momento Los veremos juntos Vamos con Me quedan dos más De diputados Que son muy lindas Que no podía dejar pasar Vamos con la chocotorta Incluso en esta cámara Señor presidente Abajo recién Cuando comíamos Había chocotorta Había unos postres De maracuyá Hermosos Riquísimos Pero con alto Contenido de azúcar Entonces Regulémonos nosotros Y no le querramos Marcar la vida A las personas Muchas gracias Señor presidente Gracias Diputado Si no quiere chocotorta Puede no comerla Diputado Victoria Rosso En el uso de la palabra Yo no sé No sé de dónde Nace esa maldad Porque Yo sabés que Mi imaginación fue Yo soy el presidente De la cámara Y defiendo a los trabajadores De acá Y si trajeron chocotorta Para darle de comer Como no nos tiramos En contra De los que trajeron Y hicieron la chocotorta ¿Viste? Tampoco esa Claro Total Alguien la preparó Alguien contrató El cáter Y por ahí es un amigo suyo Diría que estaría Fuera de lugar Ese comentario Pos Alocución del diputado Claro Porque la verdad Que no es que No pero la locución También era de estupidez a pedal Bueno pero Pero Es el congreso Para votar en contra Además ¿No? Para votar en contra Ahí lo votó Digamos Esa es la cuestión Pero bueno Es verdad que Pero te imaginas Si cada vez que termina De hablar Alguien dice Mirá la pavada Que dice esto Si no te votan nada Miraríamos mucho más Las sesiones Tanto esfuerzo Para decir esa pavada Nos perdimos tiempo Bueno Estaría bien Igual Estaría bien Y sería el indicador Para hacer eso Acá hay Lo ponen en un brete Ah Esto también pasa mucho Con masa Lo ponen en bretes Y sale jugando Y sale jugando bien En este se va a ver eso En el congreso también Le propongo Que ponga Alguna Porque La banca registra De 50 kilos Para arriba Y entonces La diputada Penaca Tiene el mismo problema Que usted Deme de comer Un poquito más Presidente Ponga un libro Por ahora Diputada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viste lo que se suele decir? Rosario ¿Voteó ese diálogo? Sí La sexual La administración En el congreso Se suele decir Que se vota Con la cola Sí ¿Por qué? Porque los asientos A partir de 50 Dicen Ah Acá hay un diputado O una diputada Y como el congreso No es gordoteante Tiene muy bajita La cosa 50 kilos Si pesas menos de 50 kilos No te reconoces Exactamente Entonces la diputada Era muy delgada Y muy flaquita Entonces no No hacía eso Sí, es medio Es medio bebotero Deme de comer un poquito más Deme de comer un poquito más Sí, sí, sí Estuvo muy bien La diputada Que Pasa en el Ije Cuando lo quieran Sí Ay, esto es hermoso Esto es hermoso ¿Lo ubican al diputado Martín Tetas? Sí, claro ¿Cómo no ubicarlo? Tetás Sí, lo conozco De la red De la TED Claro Se la mandó a reabordar Sergio Quiero saber Si se puede introducir En el cuerpo De un artículo De un proyecto de ley Sobre un impuesto Consideraciones Sobre otro impuesto Que no tiene nada que ver Porque si eso es positivo Yo entonces quiero incorporar Una facultad Para bajar el IVA Muy bien Le voy a explicar algo Usted lo tiene que proponer Como una modificación En el dictamen de mayoría Y el presidente De la comisión Le tiene que decir Si le acepta o no La modificación Básicamente Con respeto Porque obviamente Se trata de un diputado Que recién se incorporó En el cuerpo Tratar de Ayudar en el ejercicio De la dinámica Del trabajo parlamentario Es malo Lo mandó a estudiar Lo mandó a estudiar Pero está bien viejo Tenés un trabajo Hermano Tenés un trabajo Tengo el recuerdo De que Más Haciendo diputado Razo digamos No era muy de ir Al congreso Digo bien de mí No era muy Muy de ir Al congreso A laburar Claro Aparecía en alguna foto Ahí que estaba tomando El mate gigante Y todo eso Pero no era muy De ir al coso Siento que Hasta que no te O sea Como ser uno más No me copa Pero estar ahí arriba Te voy Va siempre Lo que pasa es que Más había ganado Las elecciones del 2013 Sacando un porcentaje De votos terrible Era candidato a presidente Era diputado Y era uno más de 300 200 y pico No pasa nada Bueno Esto era un recortecito Que lo saqué De TikTok Y Saqué Otro compilado Que dura también Muy cortito De TikTok Porque son muchas cositas Juntas De De Más En el congreso Pero también Digo No solo lo traje Por la gracia particular De él Sino por la posibilidad Que tiene Massa De poder estar En TikTok Hay Una que se llama Arroba más allá de todo Y otra Sergio NASA Que son dos muy buenas Aníbal no tiene eso No hay una cuenta De cosas Hay algo como que No es Es muy simpático No y tengo entendido Que Massa Está bastante al tanto De estas cuentas Y que las mira Y que aporta ideas Y que Sabe de que De que Cuál es el paño Veamos este cosito Y para más que da Para mostrar también Que Massa Puede estar en TikTok Claro ¿Soy yo? ¿Se acabó el audio o no? Hay que ir adivinándolo Por las figuras que aparecen Hay volumen 18 diputados Sin loguearse 19 pues Se paró Y se sentó La diputada Camaña Diputada Negri No me la hagan difícil Silencio Silencio Por favor Pero déjeme hacer mi parte Del laburo Y no hay No me leyó en el whatsapp Diputada del plan No que lo veo Espera delante Suyo ¿Puede llegar a confundirnos? No Son cabelleras muy distintas Esto es buenísimo ¿Viste un payaso? Mirá que el micrófono Lo tengo yo No La de experte Es experto Muy más a la dimensión TikTok Se lleva bien con Viste que tiene El beso en la frente De Miriam Bregman Tiene esa La caricia a Milley La caricia a Milley Cuando le das a Milley Así que lo reta Es como la cosa Más del político Que se lleva bien con todos Mucha conciencia De las fotos No, no Mucha conciencia no Mucha también Ejecución Ejecución Bueno, bueno Él le dice a los suyos Ahora lo voy a abrazar a Milley Te dé lo presente La foto coqueteando con Donda También es famosa Esa es famosa Ah, está muñándose Sin ir más lejos La foto que publica Massa de su encuentro con Alberto Que él lo está mirando No sé si la vieron Esa foto La última Que lo está mirando Donda ¿Lo vieron eso? No Ahora un ratito se las muestro Bien Vamos a ir a El programa de humor Número uno de la Argentina Que es Showmatch Dios lo tenga la gloria No está más Pero Tiene dos oportunidades Donde fue Sergio Massa Pensamos que estaba Estuvo gran cuñado En su momento Sí, Yudica lo hacía Lo hacía Yudica Y después estaba El que más lo hizo Previo a eso Fue Peña Sí Que lo hacía muy bien Y vamos a ver Dos momentos Que fue a Showmatch Que cómo manejó La situación Todo a su favor Vamos a Vengan por favor acá Porque dice que viene El verdadero Fuerte el aplauso Para presentar Al señor Sergio Maza Por favor preste atención Lo que hace Sergio Massa El original Es el Es el Marcelo Que el hijo No solo va a esperar Porque papá y mamá Se van para el cine Bien Esto está preparado Señores ¿Cuál es cuál? Es una coreo Lo que quiere la chola Te pasa muy de esta Sí Toquetón Muy toquetón Muy toquetón Muy toquetón De hecho En CQC Estaba En la época De Telefe Había uno de los notarios Que era Andrés Klinsen Sí De las bicicletas Y lo tocaba mucho Lo agarraba Le hacía de todo Que se yo Hay una que es muy desagradable Que le agarra la nariz Así fuerte Masa Y le saca un moco Tremendo Si es tremendo Búsquenlo después Si quieren Y sabiendo de la situación Klinsen Un día dice Me toca tanto Y se puso carbón En todo así Para que cuando agarre masa De hecho lo agarro Y se quedó con toda la mano En la masa O sea es muy toquetón Muy toquetón Eso está preparado sin dudas Es una coreo Yo me la juego Lo que no tengo Digamos Lo hicieron perfectamente Digamos Es que era una vidrera Importantísima Es que de hecho Eso era la candidatura Del dos mil Quince Quince No Me parece Ay no sé No es quince Yo diría que quince Que fueron Sioli Masa y Macri En algún momento Fueron los tres Pero después volvió a ir Tenemos otra de showmatch También La voladora La voladora Patada voladora Miren quien viene Néstor Aprovechando A ver Cuando nombrás a la presidenta ¿Es así? No sé Aparentemente Alargo la hay Digo con la presidenta ¿Cómo es la relación con la presidenta? Un, dos, tres Con la presidenta Me haces casi bien Casi bien Está aprendiendo Está aprendiendo Está aprendiendo A decir fideicomiso ¿Qué pasa con los fideicomisos? Bueno Solo igual Está igual Está igual Un poquito el pelo más blanco Pero está exactamente igual Bien Nos vamos a ir yendo Del personaje Masa Lo que podemos ir viendo Es que es un tipo Que la tiene muy clara En la cuestión mediática Me encanta esta primavera Masista Hasta las seis de la tarde Hoy termina Hoy se termina No vamos a hacer un De esto Vuelvo a decir Porque en general Después me escriben cosas Pero no hay un valor Ni moral Ni de la gestión Ni de nada De la tarea de masa Estamos dando Otra dimensión Sí, es otra cosa Estamos viendo La parte de esa Y en general Vemos gente Que no nos gusta tanto Que nos gusta más o menos Estamos viendo Su faceta humorística Más que otra cosa Y cómo se desenvuelven En los medios de comunicación Y todo eso Yo un poco Nunca más sigo Pero bueno Vemos hasta dónde Aguantamos Vamos a ver Lo que lo despega totalmente Que es el taja ahí Vamos a ver el original A ver que Cómo fue Para que tenga una idea Vemos un segundito Hola Soy Sergio Massa Igual que vos Que estás en el interior Que estás en el interior Hola Soy Sergio Massa Y te quiero hablar a vos Que estás ahí en Córdoba Que estás ahí en Córdoba Hola Soy Sergio Massa Y te quiero hablar a vos Que estás en La Pampa Que estás en La Pampa Hola Soy Sergio Massa Sí Y te quiero hablar a vos Un saludo del fin de año Que estás en Misiones Y que estás haciendo patria Todos los días Y que estás haciendo patria Todos los días Hola Soy Sergio Massa Y te quiero hablar a vos Que estás en Formosa Que estás en Formosa Que estás en Formosa Que me preocupa mucho la droga Que estás en el interior Que estás en La Pampa Que estás ahí en Córdoba Excelente Bueno Lo que pasó acá fue Él hace estos saludos De fin de año Para cada provincia Y lo que dicen Lo que sale Al hacer este editado Que él Para simpatizar Y caer bien Con cada provincia Asume el tono O la forma O el acento De cada provincia Sí Desporteniza su acento Exactamente Como se ve ahí en el video El estás en Buenos Aires Es más Bueno Calles Sí Bueno Eso estaría así bien Hay dos opciones Hay una opción Que es que busqué Y dicen que Agulla Ramiro Agulla Le recomendó a Massa Hacer eso Ah sí Es una versión Agulla es el publicista Es el publicista De Dicen que soy aburrido Que hizo la gran campaña De La Rúa Exactamente Que dicen que va a ser La de mi ley Exactamente Y después está la versión De él Que dice que Él naturalmente Y es algo que Malena Se lo suele marcar Es que él estira la S Una forma de hablar Muy común del más Cuando habla mucho Está apurado Y todo eso Nos vamos con él Un poco En el programa de Mirta Le muestra Le muestran Le habla Sobre esa parodia Que hace Porque después lo hace Peña Lo hace Massa en Brasil Digamos Hola Para todos Estás ahí Garotinho No sé qué Después lo hace En México Pinche Buenísimo A lo mejor En el época de Tinelli Lo extrañamos Mucho Se lo volvió al humor Pero bueno Va lo de Mirta Él intenta esbozar Es lo que pudo encontrar Sobre el sentido del humor Sobre su sentido del humor Que es como lo vive Mirta lo interrumpe mucho Así que diste un pedacito Para ver Qué es lo que piensa Massa Sobre su humor Y específicamente sobre esto Sobre la parodia O sea lo que le pasa a él No te molestó La imitación que hicieron El otro día ¿Quién lo hizo? Tinelli, ¿no? Tinelli La verdad Horrible La verdad es que fascinó Horrible me parece No, a mí me encantó A mí me encantó ¿Sabe qué me gustó? Hizo la de Capitán Ir También Le voy a contar Mi hijo Mi hijo Todo estaba fascinado Con la imitación Le gustó Porque además Hubo varios videos De esta ja Sí Porque en realidad Sí En serio Mili no No, Mili vino y me dijo Papá, no me gustó Que Tinelli te burle Pero La verdad es que yo creo Que si no tenemos Sentido el humor Y no asumimos Nuestros propios defectos Ah, pero que te ridiculicen Es horrible Ahí Tomándote unas chaletas Bien heladas Si soy presidente Voy a ponerle ascensores A las pirámides de Tulum Perfecto Espeña, ¿no? Espeña, ¿no? Espeña, sí Es muy bueno ¿Te gusta? ¿Y crees que esto lo favorece? No, yo no sé si me... Yo no creo que la gente Sea tonda Y que elija Digamos un candidato Por esto Bien Bien, bien, bien Buenos años Lo que sí quiso decir Creo que lo interrumpía Mirta Era que Si uno no tiene El sentido del humor Si no se puede reír De sí mismo Va a ser difícil Digamos La carrera política Y creo que más se entiende eso Y lo usa completamente A su favor Dios proverá Dios proverá Dios proverá Dios proverá Le deseamos lo mejor ¿Qué es eso? Más allá de todo esto ¿Qué es eso? Sí Bien Pero bueno Tal vez Un día más adelante Quién sabe En casa de Govia En Olivos Esté viviendo Arjona En la casa de Como ahora Santa Oraya Esté viviendo Arjona Y están preparando un disco Está señora de las 5 o 6 décadas La dimensión humorística Más personal Una faceta quizás Más humana De Sergio Massa Que hoy por supuesto A las 5 de la tarde Va a presentar su programa económico A las 7 de la tarde A las 5 jura De eso estaremos conversando En otro momento Gente Hoy nos tomamos estos minutos Para hablar del humor De Sergio Massa De la mano de Adrián Lackermann El hilo de Cromatina ¿Te gustó Cromatina? Uh Cómo está Cremonesi ¿Te gustó? ¿Crometa? ¿Cromana? ¿Cómo juegas Juan Cruz Cromana? ¡Oh!